Quiero agradecerles a ustedes compañeros el que hoy se pueda votar este proyecto 20.334. Hoy este proyecto viene a darle la posibilidad a las personas con discapacidad el derecho de que cada día se conviertan en personas más independientes y dotarles como cualquier otra persona las facilidades para desarrollarse a plenitud. Con estas palabras la diputada y subjefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana María Vita Monque agradeció el apoyo a sus compañeros en la aprobación del proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Pérez Teledón para la donación de un terreno al Movimiento de Vida Independiente del Cantón. Integrantes del Centro Morfo se mostraron muy agradecidas pues pronto empezarán la construcción de sus oficinas con la donación recibida por la Embajada de Japón por 40 millones de colones. Una gran bendición para nosotros porque ya se podría iniciar con todas las gestiones para empezar a construir en un lote que sea nuestro nombre porque ahorita está con permiso de uso entonces ya pasaría a estar a nombre de nosotros, de la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo. Bueno, muy complacidos porque siempre han tenido que rodar por todo lado. Sí, así es y bueno esta vez hemos visto el apoyo de muchos diputados que están comprometidos y que están identificados con el trabajo que nosotros estamos haciendo en la asociación. Bueno, para nosotros es muy importante porque en primer lugar es seguir concretando los sueños que en algún momento tuvimos, que nos decían que éramos muy ambiciosos, que no lo íbamos a lograr, etc. Sin embargo, esto viene a afianzarnos más como, no solamente como proyecto en sí o como asociación, sino también como población con discapacidad, para poder seguir brindando precisamente al colectivo, a este colectivo, todos los servicios que nosotros hemos venido dando durante todos estos años para poder seguir trabajando de una forma más segura, saber que ya contamos con algo propio, que también es muy difícil lo que es la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces eso viene también a darnos esa seguridad de que no nos van a echar de ningún lado, que tenemos algo, ¿verdad? Nuestro y que podemos seguir trabajando con más ánimo, con más fuerza para poder brindarle a la población con discapacidad todo lo que estas personas merecen, ¿verdad? Seguir luchando por los derechos que aún faltan por cumplirse acá en Costa Rica. La diputada aprovechó su participación en la sesión del plenario para explicar cómo nació esta agrupación. El movimiento de vida independiente en Costa Rica es una organización sin fines de lucro que se encuentra conformado por expecarios del curso de vida independiente de personas con discapacidad promovido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Asociación Maisten. En el año 2007, como respuesta ante los datos tan negativos que deja el censo del año 2000, donde se evidencia que la región brunca está casi en el 10% de la población total de discapacidad del país, nace el proyecto KALOI, el cual se desarrolla en conjunto entre el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Este proyecto tuvo una duración de cinco años. Precisó que el plan piloto de YICA dejó resultados muy positivos. El mismo se trabajó en base en cinco resultados. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intercambio de la información, así como facilitar el empoderamiento de las personas con discapacidad. Dos de los más importantes se abrieron puertas en este movimiento. En el 2010 se inician las gestiones para conformar el movimiento de vida independiente en Costa Rica como una entidad legal en el país y se escoge la región brunca como la idónea para iniciar esta filosofía, específicamente en Pérez Celedón. Muchísimas gracias compañeros por este apoyo a que estas personas con discapacidad, hoy como les reitero, tengan esa independencia de poder construir un local apto para desarrollarse como las personas inteligentes y preparadas que son. Con esta aprobación el proceso continúa ahora en Casa Presidencial para la firma, luego la publicación en la Gaceta y de ahí el trámite en la notaría del Estado. ¡Gracias!